Vale, por lo visto Max True acaba de batir otro récord o algo, subió un vídeo, lo que pasa es que como el título es tan ruso pues ni he indagado que es Progreso en BBR después de un mes de flexiones Ah, creo que se refiere a los Barbarian Requirements, ¿no? Me imagino que será lo de la rutina de los Barbarians que la hizo justita en los 5 minutos si no recuerdo mal A ver en qué consiste el vídeo Y va a ser 30 días, flexiones diarias Está haciendo un experimento como el mío de Easy Pop, pero con las flexiones, por lo que veo Ahora quiero probar hacer un set de Barbarian Requirements Para ver cómo el progreso en Algemania se creó en este set Aparece, en el pasado, cuando lo hice antes de un experimento, lo hice alrededor de 4,5 minutos Bueno, los subtítulos la verdad que no están ayudando mucho Pero me da la sensación de que lo que pasa es que él hizo los Barbarian Requirements Y nos sorprendió un poco porque la verdad que yo pensaba que iba a ser un tiempo récord súper brutal y tal Y que la iba a liar Y la verdad que, si no recuerdo mal, llegó justito a los 5 minutos Como que no sorprendió, vamos, que le costó Y me imagino que la parte que más le habrá costado habrán sido las flexiones Se habrá visto como que fue su punto débil y tal Y seguro que dijo, sí, pues ahora voy a hacer un mes entero de flexiones Para mejorar, ¿no? Tiene pinta que va por ahí la cosa Mejorará el resultado Bebé Mejorará el resultado, bebé Y entonces, supongo que ahora va a probar otra vez Sí, va a empezar con más el app Así que va a probar otra vez El reto de los Barbarian A ver si mejora el tiempo Vale, reto de los Barbarian Empezamos con 5 más el apps Que luego se repiten al final Que eso es lo que a mí, por ejemplo, cuando he intentado este reto Me ha destrozado la vida Los 5 más el apps del final cuando ya estás reventado Los fondos Gel y papas pero media Dice Media maquillaje Bueno, creo que los subtítulos los podemos desactivar por ahora Los fondos me parece que eran 40 o 50 La verdad que no estoy seguro A ver Vale, 50 fondos Que si no estira, que si no baja La otra vez ya lo dijimos, ¿no? Que las dominadas Hace ahí el rango Sobre todo en la parte de abajo Egoísta, ¿no? Pero bueno, es max true, ¿no? Tampoco nos podemos quejar mucho 30 dominadas Ahora vienen las flexiones Si no recuerdo mal Sí Creo que son 60 flexiones Esta es la parte que se ve que la otra vez le mató Vamos a ver ahora qué tal se le da A ver si ha mejorado Y hace un tiempo Pues digno de max true, ¿no? No los 5 minutos o justo El rango ahí Estamos viendo también Que le pasa como en las dominadas Un poco que le falla Bloquear los codos del todo Estirar Ay, max true, max true Las venas Bien, ¿no? Las venas bastante bien Tiene pinta que va bastante mejor, ¿no? Ya lleva 30 Las hizo del tirón las primeras 30 Así que me imagino que No tardará mucho en completar las 60 Vamos Buen tríceps también, ¿eh? La verdad que el físico de max true Es de loco Es brutal El porcentaje de grasa tan bajo Y con esos músculos, ¿no? 50 Así las va a hacer del tirón las 60 Y ya solo tendría que hacer 5 muscle ups otra vez Que a él personalmente No creo que le cueste demasiado Hacer muscle ups Porque es como muy especialista Así que Tiene pinta que va a ser Un tiempo ahora sí Bastante más Digno de la élite, ¿no? De la calistenia 60 Va 5 muscle ups Max true Para ti son fáciles los muscle ups Tienes 57 récords mundiales de muscle ups Así que Mándatelos ahí del tirón Cuidado con la estética del pecho también Como se le parte Y todas las fibras y todo Cuatro Uno más Pum Cuatro minutos Ahora sí La cara de Bueno, ahora sí Me quedé más tranquilo Vamos a revisar un momento Javi y Ale Que lo acaban de preguntar en el chat Javi y Ale Tiene como tres minutos O Es de locos lo de Javi y Ale Tiene muy poco tiempo Voy a revisar En cuánto lo hizo Max true la otra vez Y también voy a revisar En cuánto lo hace Javi y Ale Cuatro veintiocho, ¿ves? Cuatro veintiocho Y ahora hizo cuatro prácticamente Exactos Así que Le bajó treinta segunditos Así que le sirvió Bastante El tema de De mejorar en las flexiones De entrenarlas durante treinta días Le bajó treinta segunditos Vamos a mirar Javi y Ale Dos minutos treinta y nueve Javi y Ale Por lo que yo he visto Siempre ha sido más especialista Sobre todo en muscle apps, ¿no? Entonces, claro Se nota la diferencia Además que Javi y Ale Lleva años Haciendo la rutina de Barbarians Porque él es un Barbarians, ¿no? Pertenece al equipo Entonces Pues de locos, ¿no? De locos que lo haga en dos treinta y nueve Voy a hacer Ahora Me toca en estos días Revisar A ver con quién hago El siguiente podcast Tenia Y voy a intentar Por quinta vez o sexta Hacerlo con Javi y Ale O sea, se lo voy a volver a proponer A ver si esta vez me dice que sí y tal Y si tenemos suerte Pues quizá Tendremos Un podcast con Con Javi y Ale Para que nos explique un poco ¡Suscríbete!